Vida por las estrellas, la noche riñendo en tu cintura, encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera La noche robar de guitarra dentro hacia el tiempo de la madera, la noche robar de guitarra dentro hacia el tiempo de la madera. Cuando es la zamba que cante y en la noche sola recuerdes, mirando morir la luna como es calva y triste la ausencia. La noche mirando morir la luna como es calva y triste la ausencia. Vida por las estrellas, la noche riñendo en tu cintura, encendida por las estrellas. ¿Qué tal? Dante Alighieri y el grupo vocal Cantitalia. Per tu viaje, per tu clima y triste, son el que ama y se han chusto la campana. Lora zona, lora zona, lora zona, no lontana, que te te ama, no será. Llega la lata y triste tu chica, queda tu te con ardor de mar. ¡Oh, Itaña, oh, Itaña, de mi córre! Tú te vieno a liberar. Ahora vamos el vio de rosa y la marina, la campana perderá la notanesta, su chanchusto ventolar vendré modesta, el destino tricolor. Y en la cárcel y en la cárcel, cantándote con actores, oí Italia, oí Italia de mi amore, tú si vienes a liberar. Y en la cárcel y en la cárcel, cantándote con actores, oí Italia, oí Italia de mi amore, tú si vienes a liberar. ¡Gracias! 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 Simplemente decir que vamos a recibir en el escenario al coro Italia Vela. ...edad filantrópica italiana. Y vamos a cantarles algunas canciones de Italia. Y hoy un poquito pensamos en hacer una recorrida de norte a sur. Esta canción que vamos a cantar es del norte. Y cuenta la historia de una chica que ha vivido hasta los 17 años muy rápidamente. A los 15 años ya se puso de novia. A los 16 años encontró marido, a los 17 años ya estaba separado. Pero es una canción que incluso tiene una coreografía. Es una canción para cantar y bailar. Y se llama La Bella Gigogin. Una canción del norte italiano. Estamos muy felices con esta fiesta del inmigrante. La Bella Gigogin. ¡Gracias! 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 A este encuentro coral en el marco de la séptima fiesta del inmigrante en azul, nuestro aplauso para recibir al coro Matices, que dirige, le dirige a Jique De Olaso. ¡Gracias! 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 Por la muerte en las alas, por la muerte en las alas, por la cigüeña, que sobe un campanario. Por la muerte en las alas, 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 por la muerte en las alas Después, con muerte en el alma, a ver que se desbloquea tanto amor quien me lo quita, tanta dicha quien me roba. ¡Golondina! ¡Golondina! ¡Que volverán oscuras! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre hace brillo ya! ¡Golondina! ¡Ai, guadioca! ¡San Fernando de Cádiz! ¡Ai, ay, ay! ¡ hoo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Elegimos esto como, tratando de darle una significación, tratando de representar a la comunidad de Latinoamérica, que creo que es hora que vayamos entendiendo que es una sola. Son Borinquenios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!